Hola, 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 hola Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Gio y estoy súper, súper, súper contenta por estar una vez más aquí con ustedes en un nuevo video Yo soy Gio y bueno amigos, en esta ocasión vamos a estar haciendo un tag del amor y la amistad Las preguntas las hice yo, se los voy a dejar en la cajita de información si quieren hacerlo Pero también voy a estar nominando a unas personitas hasta el final de este video Así que si tú quieres saber si eres el nominado o la nominada de este video, te invito a ver este video hasta el final Pero antes de comenzar el video, te invito a suscribirte en el botoncito rojo que está apareciendo aquí abajo en la pantalla Y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Porque Gio es un desastre y nunca se sabe cuando ella va a subir un nuevo video Así que te invito a que te suscribas Y bueno amigos, sin más por el momento, vayamos con el video La primera pregunta de este tag es ¿Recuerdas el nombre de tu primer amigo? Sí amigos, yo la recuerdo, soy amiga de ella desde que íbamos en el kinder Que viví en la casa de mi abuelita De hecho, su papá y mi tío fueron amigos de niños Después, pues ella y yo nos conocemos en el kinder Y nos dejamos de ver por una temporada, luego nos encontramos y así Y ahorita, pues vivimos en estados diferentes Pero, pues la sigo viendo en Facebook, en Instagram Y ya saben que la adoro con todo mi corazón ¿Cuál es la travesura más graciosa que has hecho con mis mejores amigos? Bueno amigos, yo de niña hice muchas travesuras Era muy traviesa, creo que de grande también lo seguí haciendo Con mi amiga de que iba a la prepa Hacíamos planes como para que el chavo o los chavos que nos gustaran Pues notaran nuestra existencia o saber de ellos Porque no éramos como de que queríamos andar con niños Sino como que nos gustaba espiar y saber y todo Entonces con ella la pasé demasiado bien en la prepa También tuve una amiga con la que hice una fiesta de San Valentín En la primaria sin decirle a mi abuelita Ella se enteró hasta el día de la fiesta Porque vio que llegaban invitados Si quieren saber más detalles se los voy a dejar por aquí Es una historia demasiado, demasiado divertida La siguiente pregunta es ¿Te ha traicionado o has traicionado a algún amigo? De mi parte creo que no Siempre que me cuentan algo, me dicen algo Siempre me quedo callada O si me dicen No hacer lo que yo sienta que a ellos les puede dañar O lo que me dijeron O yo sé que les puede lastimar, no lo hago Pero siento que hay personas que sí Yo tenía una amiga que yo le decía Que me gustaba un chavo Iba y le hablaba y le coqueteaba Y yo le decía Oye, pero es que como que siento raro o feito Que a pesar de que no es nada mío ni nada Pero que tú vayas y le hables Y así como, como no sé Que yo siente como que quería demostrar Que ella sí podía hablarles o no sé Entonces yo pues sí lo considero traición Porque, o sea, yo ya le había dicho eso Y ella pues sin más Ahí va a coquetearle a los chicos Y bueno Y bueno amigos Deje esa amistad por esa razón Porque era demasiado extra ¿Cuál es la discusión más tonta Que has tenido con un amigo? Bueno amigos Resulta que estábamos en clase de álgebra Estábamos en la universidad Y yo soy disléxica Así es que veo un número por otro Y así, ¿no? Me pasa muy, muy seguido Entonces yo anoté el ejercicio Y el maestro nos había pedido Que el que primero resolviera el problema Era pues el que se iba a ganar el punto extra Entonces nos apuramos Mi amiga y yo Resolvimos el problema y todo Y yo me paré a escribirlo en el pizarrón Resulta que el profesor se queda viendo el pizarrón Y me dice Sí, sí está bien Pero como que algo no checa No sé por qué No tiene el mismo resultado que yo Entonces el maestro se puso a ver detenidamente el ejercicio Y vio que yo había escrito un número por otro Entonces me dijo Mira, sí, sí está bien Pero no era ese número Sí, no era este Y por eso me salió esto Pero está bien Entonces yo me giré Y digo Ay, tonta Pero mi amiga venía Hacia acá Entonces como que pareció Que yo la vi a ella Y le dije Ay, tonta Y bueno, amigos Después de esa clase No me habló Y así yo la hablaba Y ella no me hacía caso O así me mandaba en directo Y así, ¿no? Y ya después de dos días Me dijo que ella se sintió humillada Porque le dije tonta En frente de esa noche Y sí dije tonta En voz alta Pero me lo dije a mí misma Pero ella pensó Que yo se lo había dicho a ella Pero bueno, amigos Al final Todo, todo se resolvió ¿Qué tienes más? ¿Amigos o amigas? En este preciso momento Tengo más amigas Con esto de YouTube He conocido A muchas, muchas, muchas Amiguitas de YouTube Que las quieren Y las adoro Y me encanta Esto de YouTube Porque Gracias a eso Las tengo en mi vida Son personas súper, súper bonitas Y les quiero mandar Un saludo a todas Saben que las quiero Mucho, mucho, mucho A todas ¿Qué es lo que más valoras De una amistad? Creo que valoro mucho La lealtad La transparencia Que se tomen el tiempo Pues de estar conmigo En las buenas y en las malas De que tengan la intención Como de conocerme De tratarnos bien Creo que eso, amigos Pero sobre todo Creo que Si la lealtad Es como Lo que más, más, más Aprecio de una persona ¿Suelen regalarle algo A tus amigos? ¿El 14 de febrero? No, amigos Creo que soy muy Tancana, amigos No O no he estado con ellos No sé, amigos No, pero creo que no Yo soy más Por ejemplo De que si Tienes un grupo favorito Y yo veo algo De tu grupo favorito Pues te lo consigo Y te lo doy O Pues de escucharte O así Siento que Es más Es mucho más valioso Que un regalo Y en el día de San Valentín O sea, como que Yo no tomo las fichas Como de que Ay, ese día eres lo mejor Y los otros días No hay de fe Entonces siento que Todos los días Yo trato de dar Lo mejor de mí A mis amigos Y de conservarlos En mi vida Y... Pero no, amigos Que esta que ya soy Verdad Nunca les he dado Nada, nada ¿Alguna vez Te han dejado O has dejado El ridículo Alguna, amigos? Seguramente Muchas veces, amigos Hasta a mí misma Me he dejado El ridículo Y... Me han... Yo creo que sí Me han dejado El ridículo Pero ahorita No... No recuerdo, amigos Ahorita no recuerdo Alguna más Que la... Eso ya se los conté También en una historieta Aunque se los voy a dejar aquí De una amiga Que se hizo la atropellada Y se tiró al piso Ahí enfrente de todos Los del mercado Y se puso a llorar Y dijo Ay, mi mano Mi mano Me atropellaron Y yo así Yo y mi otra amiga Con cara de Tráiganos tierra Por favor No venimos con ella Pero ella ya haciendo Su show Y su drama Y nosotros Dijo No queremos saber Nada de ti Pero creo que Ese es el momento Uno de los momentos Más vergonzosos Que me han hecho pasar Les voy a dejar aquí el link Porque quieren saber Toda la historia ¿Qué es lo que jamás Perdonarías De algún amigo? Bueno Creo que no Perdonaría La mentira De la traición Como lo dije anterior No Eso es lo que no O que hablen mal Es que a tus espaldas Que vean contigo De que Ay, sí Todo bien Te amo Eres lo mejor Y por detrás Estén hablando Peces de ti Estén diciendo Lo que tú les cuentas Y todas esas cosas Creo que no Amigos No lo toleras Porque no No lo toleras Y la última pregunta Es ¿Cómo te gustaría Que te recordaran Tus amigos? Bueno A mí me gustaría Que me recordaran Como una persona Que siempre estuvo Ahí con ustedes Que siempre estuvo Ahí para ellos Que siempre estuvo A la disposición De Pues estar con ellos En las buenas En las malas Quiero que me recuerden Como una persona grata Con la que podían Compartir muchas cosas Como que tenían Que hacer No sé Quedar bien conmigo Para poder estar conmigo Que ellos Se sintieran Auténticos Conmigo Me gustaría Que me recordaran Como una persona Que siempre Los apoyó Que siempre Los quiso Que siempre Dio todo Por su bienestar Y el bienestar De la relación De amistad Y amigos Siento que estoy hablando Como si estuviera muerta Pero no amigos Creo que eso Es lo que me gustaría Que recordaran Mis amigos Y bueno amigos Esto ha sido todo Para el video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este video ¿Ustedes qué les pareció Este video? La verdad Que yo estoy Muy 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 feliz De poder hacerlo Y quiero nominar A muchas personitas Para que hagan Este tag La primera persona Que voy a nominar Se llama Enita La más bonita Les voy a dejar acá Su canal Para que vayan Y la conozcan Y le digan Que yo la nominé La siguiente persona Que voy a nominar Es a Vicky Plus Ella apenas La acabo de conocer Pero me encantaría Que hiciera Este tag Y conocerla Así un poquito más También A Noemi Que también Se ha ganado Mi corazón Y la quiero Muchísimo Y Al Iván De Scarlet Que siempre La nomino Pero siempre Me encanta Ver sus videos Y sus respuestas Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el video De hoy Recuerda que si tú También quieres Hacer el tag Te voy a dejar Las preguntas Por aquí Para que lo hagas Y Y bueno amigos También aquí Les voy a dejar Mis redes sociales Para que me sigan Para que platicuemos Por ahí Si te gustó este video No olvides Regalarme un gran like Y compartir Para que cada día Crezcamos mucho 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 más Y bueno amigos Esto es todo Por el video de hoy Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau